Muy buenas a todos chicos, estamos en el canal, soy Alex y hoy chicos estamos de Word and Outlast 2, ¿vale? Seguimos la historia, episodio 4, creo que es este No, episodio 5, perdón, así que vamos a darle cañita Buah, estoy... buah, me está gustando muchísimo y creo que vaya Outlast va a seguir con otra serie de terror Porque tengo ganas de, hasta que salga el valor, darle caña a series de terror, tío Tengo muchísimas ganas de ver, de verdad, tío Bueno, nos quedamos aquí en el capítulo anterior Y bueno, pues, esto no podemos activarlo, necesitamos iniciar el generador ¿Y dónde está el generador? Casualmente por allí No me gusta ni un pelo, tío, no me gusta que la cámara no tenga piel, tío Joder, eso es lo que empezamos ya hace, tío No puede ir con la cámara, tío Me está mirando No me puedo autobloquear la... Es bien mirar rápido Si hay pilas por ahí Si hay pilas, tío Nada Nada Bueno, pues habrá que hacer que el resto No voy a perder más tiempo con la bruja Vete No sé por qué me da, que tengo que venir por aquí Que coño Me ha dado otra vez Que me ha dado otra vez Que me ha dado otra vez Que me ha dado otra vez del cristal Que coño Si, esto podría ser o no ser eso Hago la animación Wow, sí, sí, wow A ver si hay alguien O sale o algo Vamos a ver qué pasa Dios mío, por favor, no pasa nada, tío Ah, quieren, es un abre puerto Entonces dime, ¿cómo quieres? Que vaya ahí A ver, bueno. ¿Toe que ya hay? Nos mató ahora después de... Espérate que la vieja está aquí Vete A ver vieja A ver vieja con cuchillo Que murmura virrador El violador es el Ah bueno lo muevo toque por aqui Tiene mas sentido Tiene mucho mas sentido Si tiene mas sentido que se vaya por aqui A ver Si si es por aqui Bueno por otro menos tío Si 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 es por aqui Creo que es para que la vieja diga Si me esta mirando A ver vieja Tu sabes que me interesa a mi tu cuento Bueno tampoco tan vieja Que te vaya ya de una vez Que te vaya ya Que te vaya Que te vaya Que te vaya Osea no perfectamente Que se nota que el brillo es diferente Vamos Si si la veo la veo tío Ahora mismo aqui no la veo Pero no lo ve ese si la veo Osea Que me digas Por culo puta vieja de mierda Este tío es un poco parra Me has visto Me quieres dar No no me vas a dar A mi me estoy guiando Pero no lo ve ese Chupete ya No la veo Tu me vas a pegar o no Bueno lo tengo Bueno lo tengo que utilizar Bueno parece que no me pega Si si Que coño tío Cha cha Mierda Eh porque hay unos gritos No Buah Vale Ya no aparece Parece que esto teme Wow Madre mía tío No he corrido más tío Mj Vamos a venir Coño tío Estas juntos muertos Que coño haces Tío puta vieja Hostia tío Que coño haces Tío puta vieja Esta va a proteger Protégeme Como aprovecho Una anciana tío Alá Ch 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 ¿Qué haces? Pues si no hay nadie Bueno vieja nos vemos Si yo comí Minta piraca Para cumplir Que no me matas Si 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 Con tu historia de vieja Yo con tu historia de vieja Atención a vieja Joder no me hago creer Joder no me hago creer No se porque ha ocurrido No se porque ha ocurrido Sabes que si corré No no peguen No Mira me dije No Eso ya no Eso ya no Eso ya no tío Hay unos límites Sabes Hay unos límites En donde Si lo sobrepasa No puede sobrepasar Lo siento pero Hay unos límites ¿Cuántas piratas Tengo todo esto? ¿Cuántas piratas Tengo todo esto? ¿Cuántas piratas Tengo tres ¿Para qué recupero Pira? Hola vieja tío Hay unos límites Tiendole No lo puedes sobrepasar No me metas otra vez A la fuccia esa tío Bueno ¿Dónde te vas? Entonces este ¿A dónde va? Ah Por eso va a esconderse ¿Y si yo hago El truco de Debe venir por aquí No sé ¿Dónde está? Está detrás Corre Corre Que me da Mira Que corra Que corra Que corra Que no se va a repetir esto Hija de puta Buah Buah Que corra Que me da igual Que si te vas a correr Corre y ya está tío Es la vida o muerte Tío Tú elige O corre Tú Te obligo Yo corre Joder Que asco Dio Dio Buah Te paba Dio Pisa Eh ¿Por qué hago evitando Tío Te lo juro Jessica Hay alguien cantando Coño ¿Por qué te has asomado? Que tonto ¿Por qué te has asomado? Bueno tío Como no Tío El mundo De la libabada ¿Sabes? Madre mía Tío Y en el mundo De las pesadillas Pasa esto Una lengua Que te saca Del pozo Tío Esto ya es entai ¿Sabes? ¿Qué coño Tío? No permitas Que ocurra ¿Qué? Es que 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 Como no Como no Si Si Estoy solo Si Estoy solo Si Estoy solo Otra Compray Por favor Que Bien Tío 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 Como no Tío Vale 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 Vamos destacando Puertas Es la única Ya escucho voces Ya me estoy volviendo loco Tío Vámonos Tengo miedo Y al mío me importa Quiero esto Más importante La pila ¿Qué coño? Qué pesado Tío El niño violador Tío Está ahí El niño violador Tío ¿Tú qué coño eh? Bueno Bueno A ver Ta 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 Y tú lo dejas ahí Tú tócalo todo hijo Tócalo 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 que no va a pasar nada Ah que está cerrado encima Tío Vuelve para atrás ¿Qué pasará? No vamos para atrás No puedo abrir esto No se abre Otra vez tembleca de cámara No hay nada Otra vez para acá Sí, sí Joder ¿Qué grita la furcia? Sí Una cosa normal Qué casualidad ¿Eso qué es? Tentáculos No sé por qué me suena Está bien Tentáculos Y un marcado Sí 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 Una lengua Eso 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 Esto ¿Qué es? Tentáculos No Por Tentáculos No 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 Sí 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 Pues A tal vez Tendré que cámara Tío Dime ¿Cómo Pasa Por aquí? ¿Qué coño? ¿Cómo no? Ah Aquí encima Tengo que correr Tío Joder Encima Me está quedando Un poco de batería Manda Sí Hay que correr Tío Típica cena deuda Tío ¿Te acuerdas cerrada? Sí Yo te iba a cerrar la puerta Estoy como para cerrar la puerta Voy a recargar No tiene batería Esto es malo Yo no tiene batería Estoy aquí para allá Mira yo voy porque Como ahí Ah Ah no 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 Vale Doblo a sol Vale Sí Vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Pero ya Echando leche Nos vamos Hostia Que viene Que viene Que viene Ay 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 Vuelo Vete Corre Corre Para donde sea Para donde sea Corre 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 ¿Es bueno que es? No sé, no importa... Guau, guau Vale, vale Ahora es el momento de curarlo Por ejemplo Ahora sí, un momento Ahora sí, porque estamos atrapados en... Nos intentan violar... Y eso... Eso sí comía la... ¡Hostia! Tú me quedas pegado en la puerta, tío Tú me quedas pegado, tío Tú me quedas pegado Tú me quedas pegado Vale, no puedo salir ¿Qué pasa? ¿Yo soy especial? No puedo salir No puedo salir No puedo salir No puedo salir Sí, sí, sí Vale, no puedo salir la puerta Bueno... No existe Esto es una estafa, esto es una estafa Me están estafando Vale, por culo, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Escapa Ya, eh... Digo como ahora Escapa Escapa Seguro que hay que escapar Tú sigue, tú sigue andando Tranquilamente, tú sigue Tranquilo, no pasa nada Solo vas a morir Voy a andar un poquito Para que me queden Ojo ¿Cómo no? Si, que me encanta violar Esto que quiero grabar, tío Como violarme Ya, tenemos videos para... Vale, sé lo que quieres hacer Debajo de la cama, acá Debajo Vale, si, ya Van a venir pa'ca Y no hay salida Férate niña Eso Ah, si, si puedo moverlo Soy tonto Coño, venga Aún no te enteras que vienen, tío Nos piramos de aquí Buah, me queda que me iba a caer Eh, como que no vamos a ver nada Por qué, por qué Por qué a mí me te quito caer esto Es en serio, me tengo que curar Me han picado dos espadasos, tío Que me han dado en el pecho Pero me ponen que me han dado en el hombro En el hombro y en el brazo, tú Nos piramos Mal Esto lo tengo que leer, tío Típica película que no se ha Pero, gente Chicos, aquí vamos a dejar el vídeo de hoy Vale, 20 minutillos Estaba bien Estaba muy bien Así que, lo he dicho, gente Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente capítulo Que será mañana Así que, lo he dicho, gente Espero que os haya gustado Y nos vemos mañana Un saludo Y hasta mañana, gente Chao Chau